La ciudad de Kaku Buenos días Bueno para empezar yo creo que la ciudad de Kaku está dentro por tres ejes principales primero es la idea del desarrollo sostenible que está definida a través de instituciones internacionales y estatales donde nos indica cómo construir de una manera eficiente y desarrollar de una manera eficaz de la ciudad La segunda parte es la ecología urbana donde yo entiendo que es la circulación entre la naturaleza y la sociedad urbana y cómo entra y sale de recursos naturales adentro de la ciudad y la tercera eje es la residencia urbana que habla de cómo la ciudad es honorable y cómo se adapta y se gobierna y se gobierna a través de los de la humanidad de la ciudad de la ciudad la institución nos da y que nos ayuda a gestionar por procesos de descentralización para por ejemplo para que los municipios puedan crear planes de cambio climático para desarrollar sistemas de de riesgo etc. y luego otras partes incluyen simplemente el desarrollo territorial que el plan nacional nos indica una manera como ordenar el territorio para mejorar la eficiencia por ejemplo uno de los problemas más graves en ecuador frente al cambio climático es el uso de suelo entonces si nosotros sabemos manejar mejor el uso de suelo que es lo que permita poder alcanzar a mejorar nuestras emisiones Para mí el derecho a la ciudad es lo principal y lo básico de que es una ciudad la ciudad es lo que vamos viendo es un territorio y es un espacio que genera patrones de consumo y eso es el objetivo de consumo que los ciudadanos tienen su derecho a trabajar a cambiar y a cambiar esos patrones pero también innovar crear posibilidades para que la ciudad la ciudad respuestas eficientes y que cree racionales y pensando en el futuro no solamente de la ciudad pero también del país entonces el derecho a la ciudad es algo básico como uno ejerce sus derechos democráticos pero también simplemente como uno ejerce su poder sobre los recursos naturales de la ciudad democráticos en el futuro democráticos y de la ciudad en el futuro de esta ciudad